Música Esto que estamos escuchando que además musicalmente me parece precioso Es muy lindo Es una canción mapuche y está cantada en la lengua mapuche El tema, obvio, como creo que todos a partir de esta bella introducción podemos intuir Es hablar de las lenguas originarias Hablar de las lenguas originarias en general en el mundo y puntualmente en nuestro país Saber cuántas son, cuáles son Y cómo se hablan en nuestro país, en la Argentina Según la Organización de las Naciones Unidas, Oscar Hay 370 millones de indígenas en el mundo ¿Sí? En el mundo Y estima que sólo el 3% de esta población mundial Habla el 96% de las casi 6700 lenguas que hay en nuestro mundo Sólo el 3% de la población habla el 96% de esa enorme cantidad de lenguas Y el resto, o sea, el 97% de la población Hablamos los conglomerados idiomáticos enormes, gigantescos Como son el inglés, el chino mandarín y el castellano Nunca olvidemos que hay todo un subcontinente Sí Íntegro, casi, que hablamos castellano Sí En fin El foro permanente de las Naciones Unidas para estas cuestiones indígenas Dice que las lenguas indígenas no son únicamente métodos o medios de comunicación Es cierto que no lo son No ¿Sí? Sino que también son sistemas de conocimiento Amplios y complejos Sí Que se desarrollaron a lo largo de miles de años Milenios, ¿sí? Son estos... Estas lenguas Son fundamentales para la identidad de estos pueblos Para la conservación de sus culturas Y sus concepciones y sus ideas Cuando las lenguas indígenas están amenazadas Lo han estado muchas Siempre E incluso han desaparecido muchas Los pueblos indígenas también lo están Sí Amenazados Sí, sí, sí Incluso, perdóname, incluso antes de la llegada de los colonizadores Sí, sí, sí Porque entre tribus también había problemas Sí, desde luego En nuestro país, en el último censo que fue en el año 2010 De paso, hacemos un pequeño paréntesis Y el año que viene va a haber un censo Censo otra vez, sí Que obviamente tendría... Atrasado, claro Sí, debería haber tenido lugar el año pasado En el 2020 Sí, sí, sí Porque es cada 10 años según lo que marca la Constitución Así es Pero bueno, dado todo este delirio que vivimos Desde marzo del año pasado Esto se postergó para el próximo Pero el último censo fue en el año 2010 Y ahí arrojó casi un millón de personas Que se reconocen como pertenecientes o descendientes de los pueblos Ah, mira Casi un millón de personas Sin embargo, no hay estadísticas recientes Respecto a cuántas de esas personas hablan las lenguas de esas culturas Claro Y ni siquiera se sabe cuántos idiomas Todo esto se va a incluir en el próximo censo Está muy bien eso Está muy bien Pero sí podemos indicar que por lo menos hay 5 lenguas originarias Que son las predominantes El guaraní, que además te cuento que la provincia de Corrientes Es una provincia bilingüe Tiene dos lenguas oficiales Oficiales El castellano y el guaraní Así que tenemos al guaraní Al mapuche Al quechua Al tobacom Y al huichí Estas serían o son Las 5 lenguas predominantes De las tantísimas más que hay También está el pilagá El mocoví El tehuelche Sí Un filósofo inglés, británico y lingüista Que se llamó Ludwig Wittgenstein Según él, dice que la experiencia de hablar un idioma Conduce a una percepción determinada del mundo Sí Hablamos un idioma Y con ese idioma tenemos una percepción determinada del mundo Tal cual, sí ¿Sí? Sí, sí No tiene que ver con este idioma originario Pero uno cuando estudia otra lengua Sobre todo si es muy antigua Tienen otra concepción del mundo Ah, no, totalmente Otra filosofía, otra forma de ver las cosas Sí, sí, sí Es que hablar un idioma es tener una percepción de mundo Exactamente Determinada Exactamente Esto quiere decir que el mundo no es el mismo Para los idiomas originarios No Que para el castellano No, no, no ¿Sí? O para el inglés Exacto Es un otro mundo ¿Sí? La concepción circular del tiempo que tienen las lenguas originarias Un universo sin marcas de género Claro Claro, por ejemplo Claro Y la marca de la experiencia vivida en los tiempos verbales son un ejemplo también Para esto tendríamos que saber quechua, tendríamos que conocer un poco de mapuche Claro Que yo intenté, intenté meterme en internet, viste, en algunos abecedarios Es tremendamente difícil Sí, sí Ahí, mirá, no la tengo ahora Pero hay una página donde vos podés bajar manuales, o sea, diccionarios En quechua, en guaraní Lo tendría que ver Bueno Si lo encuentro lo comparto De paso te cuento que aquí en la ciudad de Buenos Aires Hay sitios donde se enseñan las lenguas originarias Ajá Uno es el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Ajá Ahí se enseña Sí, sí, sí Otro es el CUI Que es una sigla que significa Centro Universitario de Idiomas Que también depende de la Universidad de Buenos Aires Y tienen programas de lenguas originarias como el guaraní El quechua, el mapuche, el tehuelche, el tobacón, el huichí Hay una profesora, digamos Me va a costar mucho leer esto, Oscar Ajá A medida que avanzás en el idioma Te adentrás en un mundo completamente nuevo Esto nos dice Josefina Navarro Que es la profe Sí, sí Profe de quechua Y coautora de un libro de texto para aprenderlo Al idioma Sí Ese libro se llama Acuichís Quichuata Rimanay Chispak Quetul Ah, sí, bueno, claro Tiene que estar en el idioma que está enseñando Este es el libro con el cual uno aprende allí el idioma quechua Bueno, tiene 32 años, Josefina Nació en Jujuy Y vino a Buenos Aires a estudiar filosofía justamente en la facultad Y descubrió en la facultad de filosofía y letras Que se dictaban clases de la lengua que hablaba su abuela Claro El quechua Y que sus padres nunca habían aprendido Mirá La quise recuperar, dijo Y ahora ella es la profe Es hermosísima la historia Sí, 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 está retomando una historia De Josefina Navarro Que habían dejado los padres La abuela, los abuelos Claro, los padres no la tomaron a la historia Exacto, sí, sí, sí Un referente comunitario guaraní Nos dice que la cosmovisión de nuestro pueblo es muy diferente Se llama Javier Caray Villalba Nuestra lengua expresa nuestra espiritualidad Nuestras comidas, nuestra salud Nuestras plantaciones y muchas otras cosas Hay bastantes palabras en guaraní que no tienen traducción en castellano Una de ellas, y voy a tratar de decirla también Porque también el guaraní para mí es un idioma de muy difícil pronunciación Y escritura también Una palabra o una expresión guaraní es Ibi maraeyi Que significa, o algo parecido Y pido disculpas para los que hablan guaraní realmente Se refiere, en la traducción sería una tierra sin mal Sin mal ¿Sí? Que es un... La idea que subyace sobre esta expresión Es que hay un sitio Existe Un sitio donde hay un equilibrio Permanente entre la mente, el cuerpo y el ambiente Esa es la tierra sin mal Sí, sí, sí Tiene una cuestión poética con las palabras Es increíble, la mayoría de las lenguas originarias Encontré a tres antropólogas e investigadoras del CONICET Que nos dicen, sus nombres son Ana Carolina Hect, Noelia Enris y Mariana García Palacios Ellas nos dicen que las palabras, por ejemplo Cancha, poncho, gaucho, morocho, carpa, vincha, pucho Sí Muchas tienen CH, ¿no? Sí Sí Y una gran cantidad de otras palabras De nuestro vocabulario en castellano cotidiano Sí, sí Provienen del quechua Claro ¿Sí? Claro Que bueno, es la lengua incaica Que utilizó el imperio inca Hace más de 500 años Tiene contacto con el castellano Sí, claro Por eso ha habido, digamos, una penetración de palabras De la lengua quechua al castellano Al castellano El quechua que se habla en Jujuy O en Salta, en algunas partes de Salta No es el mismo quechua que se usa en Santiago del Estero, por ejemplo Sí, sí Pero la raíz es la misma Bueno, estas jóvenes antropólogas e investigadoras No voy a leerte las cosas que estudian Porque a uno le parecen como si fueran, viste De una fineza y de una agudeza en el estudio Estudiar la socialización lingüística, por ejemplo La vitalidad y el desplazamiento de la lengua toba Ah, mirá Sí En distintos espacios Otra de ellas, Noelia Enris Trabaja con las comunidades guaraníes En Misiones Y Mariana García Palacio Se trabaja o analiza, mejor dicho Como los niños de Barrios Com De Buenos Aires Sí Y del Chaco Construyen sus conocimientos del mundo social Especialmente religioso Los niños Claro Y las tres juntas participan en un proyecto que es la interculturalidad Con respecto a la interculturalidad Con respecto a esto, nos dicen algo que yo desconocía Que hay una ley, Oscar Hay una ley de educación intercultural bilingüe Que proviene de una ley de educación Está plasmada en la misma ley de educación nacional Que tiene un número, que tiene un capítulo, que tiene un artículo Educación intercultural bilingüe Ellas dicen que promueve un diálogo mutuamente enriquecedor Esta intercultura, ¿no? Entre unas lenguas y otras Un diálogo enriquecedor de conocimientos y valores Entre los pueblos indígenas y poblaciones étnicas, lingüísticas Y culturalmente distintas a las de ellos Es que hay un cambio, me imagino que va a haber un cambio enorme Cuando se mezclan estas culturas Sí Y ellas nos dicen también que la educación intercultural bilingüe Que está plasmada en esa ley de educación nacional Debería, y este es un cuestionamiento que ellas hacen A mí me suena como ideal Ahora te lo voy a leer o se los voy a leer a todos ustedes Pero si esto pudiera llegar a ser posible La Argentina dejaría de tener esta visión Esta mirada tan europeizante Euro, claro, eurocéntrica Y tendríamos que cambiar por una mirada A nuestro subcontinente que es latinoamericano Ellas nos dicen que la educación intercultural bilingüe Debería ser un desafío del que todos participemos Una forma educativa para toda la sociedad argentina Y no solo para las poblaciones étnicamente marcadas Claro, no, para el resto Y así dar cuenta de que Argentina es un país multicultural Multicultural, no es un país europeizado Además habría que pensar intervenciones en las que participen las propias comunidades Y no solo intervenciones desde afuera Pasar a ser un país multicultural Sería un cambio radical En la identidad propia de la Argentina Por lo menos hasta hoy Es que en algún momento cuando se hablaba de una Latinoamérica unida Cuando había otros vientos por estas zonas Se hablaba mucho de eso Y bueno, se perdió El huracán neoliberal Pero bueno, a mí me sorprendió De que dentro de la ley de educación nacional Haya un capítulo 11 Y un artículo 52 Que habla de la educación intercultural bilingüe ¿Sí? Así es Bueno Algo que quizás en algún momento En algún siglo puede llegar a pasar Y ahora escuchamos un tema también Un poquito, sí, sí Precioso, precioso Así vamos a la segunda hora por la entrevista Tenemos una entrevista Exactamente Un tema mapuche que se llama Canción de amor entre el sol y la luna ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!